Muy buenas amigos, esto es Simón Vapea y a quien tenemos hoy de nuevo Bombo & Liquids con gama Bailani Ice Bailani Juice, perdón, y tenemos dos nuevos líquidos, el Apple & Grape y el Peach & Mango ¡Empezamos! ¡Gracias por ver el video! Amigo, para que pueda hacerle la revisión y darles mi punto de vista Son los tercero y cuarto líquido de esta gama Bailani Juice con una composición de 70-30 y en base Chubby Gorilla Aquí veis el Gorilla, ¿vale? 120 mililitros con 100 mililitros de líquido en su interior Pero aún así, los amigos de Bapper Experience, no quedándose a gusto, nos lo han sacado también, como es de costumbre En formato sales de nicotina de 10 y de 20 miligramos por mililitro, ¿vale? Con lo cual, lo probaremos en pot también y os iremos dando impresiones Pues, ¿por cuál voy a empezar? Pues voy a empezar por el Apple & Grape, es decir, manzana y uva ¿Qué nos dice fabricante de este Apple & Grape? Dice, Bailani Juice Apple & Grape by Bombo Heliquid Es una deliciosa mezcla de las mejores manzanas dulces y uvas moradas Una mezcla que aporta un sabor intenso y dulce de la fruta natural unido a la textura muy agradable A una textura muy agradable, perdón ¿Vale? Pues vamos a olisquearlo No sabría qué decir, en este caso Si está antes la uva o está antes la manzana ¿Vale? Porque están muy bien fusionados La manzana es una manzana ácida ¿Vale? Es una manzana ácida y dulce Y la uva es la uva negra del tirón súper natural, súper bien hecha Pero además la mezcla hace un sabor muy interesante, un olor, perdón ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar de Luz Babel Gruz, ¿vale? Con el Nova de GasMod a una potencia de 3,5 voltios Y en este caso tengo puesta una resistencia Clau del amigo Antonio de Burdemald Coils Una Clau S, perdón ¡Vaú! Muy bueno Sí señor Muy rico Es un sabor A ver, vamos a ir por pases Por pases, ¿vale? Por pasos En la inhalación lo primero que me aparece es uva ¿Vale? Y es en la exhalación cuando me viene esa fusión De la uva con la manzana, ¿vale? Yo por lo menos es lo que digo Son opiniones personales, son catas personales Puede haber alguien que me diga primero le viene la manzana A mí personalmente me viene primero la uva Pero muy bien fusionada con esa manzana Es decir, en este caso que antes el huevo o la gallina Están los dos súper bien fusionados, súper bien mezclados Además tiene una potencia de frescor intermedia Un frescor en boca, ¿vale? Un frescor muy agradable Y acompaña muy bien a este líquido Con lo cual a mí es una cosa que me flipa mucho Un frutal bien hecho Con una carga aromática interesante Y con frescor Pues para mí, capitán general Un segundito Como os estaba diciendo Es una mezcla muy interesante, muy rica Es que es como si me estuviera comiendo Un polo flash, ¿vale? Pero de estos dos sabores De manzana y uva Es muy rico Es dulce, ácido a la vez Juega con esos matices La manzana No sabría decir si es una golden o una manzana ácida Porque juega con esos matices Pero está muy presente Tanto la uva como la manzana En este caso tengo que decir Que para mí es un líquido de 10 ¿Vale? Y ahora al que más gana le tengo Porque a mí es que el melocotón Me flipa muchísimo ¿Vale? Y luego haré un top No sé cuál de los dos va a ser el mejor para mí ¿Vale? Pero a mí el melocotón me flipa mucho Y aquí he dejado este para el final Que es una mezcla de melocotón con mango Dos frutas que pueden ligar muy bien ¿Vale? Vamos a leer primero la descripción de bombo A ver qué nos dicen de este Bailani Peach and mango Dice Bailani Peach and mango Es una Es el resultado de la unión Del exquisito néctar de melocotón y mango Un sabor frutal Original Y auténtico Para degustar a diario Pues vamos a ver Vamos a ver En esta ocasión voy a utilizar el wax nano Pero primero vamos a leerlo un poquito En este caso Tengo que decir Que para mí en este caso está primero el melocotón Además un melocotón muy logrado Un melocotón Bien hecho Ese melocotón fresquito Ácido Y dulce a la vez Es que juegan mucho con dulzor y acidez en estos líquidos Y el mango está presente Pero se queda más atrás En este caso sí que está por lo menos en el olor Más presente el melocotón que el mango ¿Qué vamos a utilizar? El wax nano como os he dicho ¿Vale? Voy a bajarle potencia Con unas resistencias Alcarreñas ¿Vale? De Pegasus Coil A ver ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? sigo corroborando lo que he dicho del olor en este caso primero me aparece un melocotón muy rico es melocotón tal cual y en la exhalación te deja esos matices del dulzor que le aporta el mango es decir, volvemos a lo mismo que antes seguimos jugando con esos sabores dulces y ácidos a la vez un sabor intenso son unos líquidos con una carga aromática muy interesante tengo que decir que para mí Bombo lo ha vuelto a hacer no tengo que vender nada no tengo que engañar a nadie son líquidos que la verdad están muy ricos, muy bien hechos el frescor es un frescor como el del anterior líquido como este de Apple and Grape de manzana y uva es un frescor en boca tirando de boca a garganta no es un frescor que se os vaya a subir a la cabeza ni al pecho ni mucho menos son unos líquidos muy agradecidos en ese aspecto a mí es que como me deis un frutal que no tenga frescor es como que me falta algo ahora en verano además ahora apetece no sé si vosotros estaréis de acuerdo conmigo yo sé que hay mucha gente que no quiere frescor en los líquidos insisto no es un frescor que se os va a subir a la cabeza pero a mí personalmente me gusta que tenga frescor ¿vale? melocotón y mango muy rico aún siendo muy forofo del melocotón y del mango que son líquidos que me gustan mucho y apetecen mucho en este tiempo y esto ya es cuestión de gustos me voy a mojar yo voy a hacer un top y en este caso tengo que decir que para mí el ganador de los dos para mí insisto ¿vale? es el de manzana y uva el de manzana y uva está brutal ¿vale? de hecho le voy a echar otra evaporada a mí me ha gustado mucho aún así el otro está muy rico también tengo que decirlo los dos van a caer pero mucho ¿vale? son dos botas que me los voy a beber y más ahora y con frescor apetecen mucho pero este de uva con manzana me ha tocado la patata pero bien está muy rico es un líquido que a lo mejor también sí que es cierto que no estoy tan acostumbrado a vapear no suelo pillarme líquidos de manzana no son líquidos que que yo suelo vapear de continuo estamos más acostumbrados a limones mangos sabores más cítricos más ácidos que es lo que me suelen gustar a mí ¿no? y son líquidos pues que a lo mejor no estoy tan acostumbrado a vapear quizás por eso es lo que me haga que sea un líquido más atractivo a mí me ha gustado mucho es un líquido que está muy logrado y a vosotros deciros lo que os digo siempre lo primero como he dicho antes las gracias a Bombo por estos dos liquidazos ¿vale? que para mí son dos liquidazos me van a durar un asalto y a vosotros deciros lo que os digo siempre que si os ha gustado el vídeo me gustaría que me lo agradecierais con un buen like campanita activa suscritos al canal y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo chicos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!